Bueno, aquí tengo otro video de preguntas y respuestas que ustedes mismos se dejan sus dudas y yo se las contesto en los comentarios. Pues bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Bueno, esa pregunta me la hacen cientos de personas, casi miles se podría decir. ¿Cómo se llama? Me dicen, oye, yo debo en Coppel, ¿puedo sacar en Electra? No vas a poder sacar en Electra. Yo debo en Coppel o debo en FAMSA y quiero sacar en, o debo en Coppel y quiero sacar en FAMSA. No puedes, ni en Electra ni en Coppel. Todas esas están asociadas, me explico. Cuando tú debes en una de esas, ya no puedes sacar en la otra. A menos de que pagues en esa tu deuda, eso también es otra pregunta que muchos me la han hecho. Oye, si debo en Coppel, pero yo quiero sacar en Electra y yo ya pagué en Coppel. Bueno, si ya te han mandado un aburro, ya no vas a poder sacar acá. Pero en Coppel, si ya pagaste tu deuda que tenías, puedes conservar ese crédito. ¿Por qué? Porque simplemente te atrasaste, me explico, y no dejaste de pagar. O sea, volviste a pagar, te vuelven a dar otro crédito. Si tú, por ejemplo, un día te atrasas en tu crédito y, pues desgraciadamente te mandan un aburro, pero tú tienes ese crédito. Tú sabes que si pagas ese crédito, ¿sabes qué? Mira, lo que pasa es que me fui de viaje, etc. No, ya a ellos no les importa. A ellos les importa que pagues. Pagas y conservas tu crédito. Así funciona en cualquier lado. Igual. Si tú tienes dos créditos, tienes un crédito en Coppel y tienes un crédito en FAMSA y uno en Electra. Si tú llegas a quedar en buró porque no le pagaste a Electra, puedes seguir sacando de los otros porque ya tienes tu crédito, ¿me explico? No importa que ya estés en buró. A esa empresa no le quedaste mal, así que esa empresa te sigue dando crédito. ¿Me explico? Los ultimatos que te dan los cobradores. Esa es otra muy fástica que te la hacen a cada rato. Y los ultimatos, ¿qué es un ultimatos para ti? Un ultimatos solamente te van, te dicen, ¿qué? No sé bien por qué insultar, no sigues. Y nada, mira, ¿sabes qué? Esta ya está firmada por... Ya está autenticada por la PGR, etc. No, depende en qué file vivas, en qué parte vivas. Todos son diferentes. Pero no te puedo decir yo algo en concreto. Lo explico, no es que yo no te quiera decir. ...podría venir por la Secretaría General de la República. Entonces, aquí, bueno, aquí más bien en México, ¿no? Podría venir firmada por un juez y sellada con el sello del país, como ya se los había mencionado, ¿no? O por la PGR, etc., ¿no? Entonces ya estaría autenticada por una organización oficial, ¿me explico? Y no una de cobradores. ¿Cómo te refiero? O sea, un cobrador no es nadie, es un civil, no es un oficial de la ley, no es nada en particular, o sea, no es más que un trabajador, ¿me explico? No es nada, aunque sea licenciado, sea abogado, sea gerente, sea lo que sea, no es nada más que un trabajador. Bueno, cualquiera es un trabajador, no es alguien de la ley, no es un oficial, no es un policía, no es nadie para que te pueda decir nada, ¿me explico? Otros que dicen, no, yo si viene el cobrador y está allá afuera gritando, lo voy a partir de su madre, ¿no? ¿Para qué meterte en problemas? Sí, puedes evitarlos. Pero bueno, claro, hay gente que a veces no quiere entender eso, y pues se mete en problemas, pero entonces mejor no se metan en problemas. Si se mete a su domicilio, a la fuerza, entonces ahí sí tienen derecho de actuar como ustedes quieran. Pero tampoco abusen diciéndole, pase y ahí adentro lo golpeen, o sea, tampoco abusen. Créanme, les va a sonar gracioso, pero mucha gente me lo ha dicho, o sea, son cientos de personas y me dicen, ¿sabes qué? Yo dejé entrar una vez a un cobrador y adentro le partí su madre y le dije que él se había metido a la fuerza. O sea, créanme que sí pasa, o sea, ustedes dicen, no creo, pero sí pasa, o sea, hay gente que es así, entonces eviten meterse en problemas. Si no van a pagar, ¿sabes qué? Díganles, es que no voy a pagar y qué vas a hacer y punto. Ya vete, si sigues chingando voy a llamar a la policía y punto. O sea, ya, así es, así son las cosas, tú no tienes por qué darles explicación, ya se los he comentado antes. Luego dicen, que por 10 mil pesos, que por 5 mil, que por 20, que por 30, que por cuánto te pueden embargar. O sea, ok, mira, yo les he dicho, y siempre se los repito, yo conozco gente que debe hasta 70 mil pesos y no le han hecho nada. Hasta ahorita no me ha tocado ningún caso que yo vea, más que uno en particular, que fue creo que de 80 y tantos mil pesos, que lo embargaron. Pero fue muy, 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 quién sabe con qué estaba, quién sabe si dio algo. O hasta ahí, en esa deuda no supe yo nada más de que lo embargaron. Pero hay muchas veces que los embargan porque dan algo, me explico, o les quitan su casa porque la hipotecan, me explico. Entonces ya es diferente. Si tú no diste ningún papel, yo casi siempre, por lo regular, he visto deudas de más de 100 mil pesos, que son cuando los empiezan a embargar. Pero yo siempre les digo, de 50 mil pesos para arriba, ya una deuda ya es un albur. Tanto puede pasar, tanto no puede pasar. Pero en una deuda menor, es muy difícilmente que pueda pasar algo. Uno en, ¿cuántos millones? Son muchos millones para una sola persona. Así de simple. Y como dice la gente, ya se los expliqué en un video, pero sigue preguntando lo mismo. Oye, pero es que la deuda sube. Puedes subir todo lo que quieras, pero al final del día tu deuda es la que tú sacaste. No es lo que ellos quieran poner ahí en la deuda. Así de simple. O sea, no pueden ellos inventar una cifra que no es así de claro.